Bienvenidos a Aprendamos Rifa y hoy estoy muy, muy, muy contento con este episodio porque tengo aquí a todo mi equipo, que no los veo lo suficiente ni tanto como quisiera y además hoy vamos a hablar español, lo cual me da muchísimo gusto. Como ya sabrán mucha gente de la audiencia, este podcast está hecho para ayudar a proyectos sociales o ambientales a triunfar, a crecer su impacto, a ser más resilientes y buscamos normalmente invitar a gente que está trabajando en soluciones innovadoras que les pueda ayudar en sus proyectos en el camino, con un enfoque principal en temas tecnológicos y blockchain. Entonces estoy muy contento porque hoy día toca presentar y hablar de Giveth, que es también nuestro sponsor para que hagamos este podcast posible. Franco, te cedo la palabra. En fin, sí, mi nombre es Franco, soy de Argentina y trabajo en Giveth hace más o menos unos nueve meses o así y soy el steward de la casa Giveth, el cual es un lugar físico que tiene Giveth en Barcelona, que es un espacio comunitario que está abierto para la gente, como dijo Cotave, que está abierto para la gente que trabaja en lo que sería proyectos cripto de impacto social, el blockchain for good, ¿no? El blockchain para el bien. Y sí, y estoy trabajando con diferentes cosas dentro de Giveth, una de las cuales es Praise, el cual es un sistema de recompensas y de reconocimiento, ¿no? de las buenas acciones que se hacen dentro de la comunidad. Hoy me siento súper bien, estoy súper feliz de estar acá, aunque todo lo demás que están aquí habla español mucho mejor que yo. Yo hablo un poquito, pero sí, estoy parte de Giveth hace, o soy parte de Giveth hace tres años y yo en Giveth hago muchas cosas. Estoy como organizando los developers, los desarrolladores, inventadores, y también cuido mucho a las comunicaciones y cuido al Twitter de Giveth también. Y creo que también voy a dar un poquito de introducción de qué es Giveth, porque no sé si todo lo que están escuchando sabe qué es. Y Giveth al principio es una plataforma de donaciones en cripto. Así, lo que todos estamos aquí para hacer es para apoyar a los proyectos bienes públicos, para hacer más impacto en todo el mundo. Se siente extraño siempre que hablamos de Giveth en inglés, entonces es bonito. Yo como colombiano, que somos nosotros latinos, hablar de nuestro proyecto en español es bastante bueno. Conocí a Giveth muchos años. Yo lidero comunidad acá en Colombia desde el 2019 aproximadamente. E hicimos una conferencia en la que no asistió nadie, fueron como 40 personas en mi universidad. Y entre ellos estaba Giveth. Habían cinco proyectos. Y Grif, hubo una historia muy chistosa ahí que él no pudo llegar porque le faltaba una vacuna. Estaba en Brasil y hizo la conferencia por medio de Skype. Entonces escuchamos qué era Giveth, qué se estaba haciendo. En ese momento era Giveth Trace, lo que replanteamos luego a Giveth Trace. Entonces hubo muchos cambios en ese año, en el 2019. Y ya para el 2020 lo volví a conocer en la Defcon y empecé a trabajar con Giveth desde ese año. Gracias. Súper bien, súper lindo poder hablar justo como todos mencionan en nuestro idioma. Y conocí a Giveth porque organicé una fiesta para Giveth el año pasado en The Taoist. Entonces así conocí a Lauren y pasé por todo el proceso de gobernanza sin saber que iba a pasar por el proceso de gobernanza para hacer esta fiesta. Entonces fue muy divertido, fue una forma muy diferente de conocer Giveth. Y pues justo yo estoy más en la parte de comunidad y en comunicación. Entonces trabajo mucho con varios de los que están por acá. Y pues te beso, te paso a ti la batuta. Excelente. Y nada más para no quedarme afuera, pues yo conocí a Giveth el mismo evento. También conocí a Almond, a Mateo y a Lauren ahí. A Franco lo conocí unos meses después. En The Taoist, México. Y fue muy, muy, muy interesante. Me acuerdo que la plática de Lauren fue parte de lo que me llamó mucho la atención. Después Griff remató. Pero fue muy bonito ver lo que estaban haciendo. La misión, el objetivo, el impacto. Y bueno, un par de semanas después ya estaba trabajando ahí. Porque yo dije, a ver cómo le hago. Pero aquí es donde me gusta estar y me encanta la misión que tienen. Giveth es una plataforma de crowdfunding, como bien lo dijo Lauren. Al menos a simple vista, lo más sencillo de describirlo. Es una plataforma de crowdfunding que ayuda a proyectos a recaudar dinero de cualquier lugar del mundo sin comisión. Pero no solo eso, sino que además a todos los donadores que donan a proyectos verificados, que tienen un impacto tangible en la sociedad y el ambiente, les recompensa. Entonces es la primera vez que salimos de esta narrativa de donar es sacrificar. Que estamos muy acostumbrados y que quizás es la razón por la cual en los países latinoamericanos y de habla hispana hay muy poca filantropía. Entonces es una de las primeras formas diferentes en las cuales nos acercamos a la donación para cambiar de ser de un juego de perder-perder a un juego de ganar-ganar. Franco, ¿me puedes platicar un poquito cuál es el problema que tú ves que busca resolver Giveth? Lo que busca resolver creo que es esto, cambiar un poco el paradigma en lo que es el tema de las donaciones y en crear bien común. Y el enfoque que le está dando a través de las criptos y el recompensar siempre al donante, creo que es lo que está haciendo. No sé si te responde. Bueno, uno de los problemas que tenemos en filantropía es que la gente que está dando valor a las comunidades y están dando valor a todos, es como no tiene buenas formas de ser sostenibles. Ellos siempre están buscando donaciones y ellos también tienen que hacer sacrificios de su tiempo y de su energía para dar ese regalo a la comunidad. Así, lo que estamos intentando de hacer con Giveth es utilizar los herramientas de Web3 de cripto para ayudar la coordinación y para apoyar a la gente que está dando ese valor a las comunidades. Estamos intentando de dar recompensas o oportunidades a todos que están apoyando a las comunidades, que están haciendo el trabajo que hace impacto para todo el mundo. Me encanta esa perspectiva. Le añadiría también esa parte de, bueno, primero totalmente de acuerdo en que es el problema que buscamos arreglar es que simplemente muchas de estas organizaciones que están abrumadas, que tienen poco fondeo y que simplemente tienen demasiados problemas que resolver, puedan tener un modelo más de sostenibilidad, puedan ser sustentables y además puedan ser escalables y puedan ser resilientes. Mateo, te gustaría empezar a platicar un poquito de las soluciones que ofrece Giveth para que estos problemas sean menos graves y más bien se conviertan en soluciones. Sí, claro. La primera fase que Giveth encontró para solucionar es que no se sienta mal, no se sienta como un sacrificio donar y el principal producto o la primera etapa es el de los gift bags o por lo menos recompensar a las personas a hacer una donación. Entonces, por cada donación que tú realizas estás retornando un poco de Giveth, que es nuestro token, que como mencionaba Dan, Cotave en el comienzo puede subir de precio, es volátil. Entonces, puede que recibas más de lo que donaste incluso. Esta primera fase busca como consolidar que estos actores se sientan más validados, que se sientan más motivados a realizar donaciones y que por lo menos formen una base a todos estos proyectos. La segunda fase, sí, de la que podríamos hablar es cómo podemos hacer que se sientan más valoradas o que puedan empezar a hacer una economía para sí misma con estas donaciones que están realizando. Aquí hay un par de productos que podrían ser como el Gift Power, que es todos los tokens que se están generando, las personas pueden hacer un stake como en Defi, no quiero entrar en términos tan técnicos, pero es básicamente recibir retorno a partir de tu Gift para que no lo vendas y al mismo tiempo tú puedas darle poder a estos proyectos y consolidarlos como proyectos de impacto mucho más importantes. Entonces, tiene dinero respaldándolos, eso puede en el futuro facilitar la creación de una economía regenerativa para entrar a la tercera fase que es la más compleja, que son los GURPS o las economías de GIVET, en las que podemos apoyar a estos proyectos y permitir la creación de economías sustentables, regenerativas, inicialmente apoyadas por el GIFToken, pero eventualmente queremos que ellas saquen sus propias monedas y que puedan tener sus propias reglas de juego y generar impacto abiertamente y sin ningún tipo de restricciones, como pretende hacerlo Web3. Ok, si no faltó nada, entonces, Lauren, me encantaría que nos dijeras qué son las economías regenerativas y qué visualizas en ese sentido. Es como lo más básico, es como una comunidad descentralizada que pueden coordinar juntos para hacer decisiones y la manera que van a hacerlo es con su propia economía. Eso es lo que ya tenemos en GIVET. GIVET es todo ese de GIVToken, todo ese sistema de GIVET y de recompensas en GIVET. Es como estamos llevando a la gente en nuestra comunidad para hacer decisiones con estos tokens. Y también, si tiene estos tokens, pueden estar parte de la economía. Así, si GIVET está ganando en su sistema, toda la gente que tiene los GIVToken también van a ganar porque el precio de GIVToken, todo eso va a subir. Pero es como, así hay dos partes de una economía regenerativa. O sea, hay parte de comparten recompensas, pero hay otra parte que es comparten el poder de hacer decisiones. Estoy intentando de explicar este concepto de una DAO, una organización descentralizada, donde la comunidad puede compartir decisiones, puede compartir sus ganancias y todo juntos. También el token tiene otra utilidad, que es la utilidad justamente de poder de votación, ¿no? Como GIVET es una DAO, una organización autónoma descentralizada. Entonces, claro, el token pasa a tener como una relevancia como diferente. Aparte de tener el valor económico y de ayudar a los proyectos a recibir algo que luego lo pueden monetizar para cambiarlo y utilizarlo para avanzar sus proyectos, Es interesante también decir esto, que el token tiene otro tipo de utilidad, que sería como una participación en la gobernanza del proyecto mismo, que es GIVET. Entonces, GIVET lo que quiere también es ayudar a los proyectos a llegar a ese mismo punto, donde pueden también crear un token propio, donde el mismo token va a tener lo mismo, ¿no? Como una utilidad de seguramente, a ver, las utilidades de los tokens pueden ser varias, ¿no? Siempre es lo que uno decida. Pero probablemente sea, ¿no? Como darles a los mismos donantes que les estuvieron apoyando a lo largo de su, de su, del proyecto, de la vida del proyecto, que puedan llegar a darles un token a estos donantes y que puedan tener una cierta participación dentro de lo que sería, ¿no? La organización y la estructura de ese proyecto transformándose en una DAO nueva. Y entonces, ahora sí, pasemos al tema de, ¿qué ha hecho GIVET hasta ahora? ¿No? Porque ya hablamos un poquito del problema, ya hablamos un poquito de la solución, pero me gustaría saber, ¿qué ha pasado hasta ahora? Entonces, Franco, de vuelta contigo. Personalmente, ¿no? Como trabajando un poco dentro de la comunidad de GIVET y yendo mucho a estas reuniones en Discord de, de MIA, ¿no? De preguntas y respuestas y qué sé yo. A mí me ha sorprendido mucho el impacto que ha tenido en África y ver cómo, cómo esta gente, como, que tiene pequeños proyectos de, no sé, de escuelas rurales o de, de como un comedor para alimentar gente mayor y tal, hacen sus proyectos y se interesan por la web 3 y vienen y te preguntan. Es algo que, no sé, a mí esto personalmente es algo muy bonito que ha pasado. Pero luego también, claro, hay, hemos tenido proyectos en, bueno, hay proyectos en GIVET, por ejemplo, como recientemente con el, con el tema del terremoto que hubo en Turquía y en Siria, se hizo, se hicieron varias campañas, diferentes proyectos que estaban trabajando en, en el terreno, ahí en, en Turquía y en Siria, y se ha recaudado un montón de dinero. Lo mismo con la guerra de Ucrania, se hizo un proyecto, ahí en GIVET, por una organización verificada, que es como, volvemos a lo mismo, como estos son dos proyectos verificados, donde si alguien donaba, se le devolvía, tiene un giveback esa donación, y han recaudado el, de en cuanto a nosotros, más o menos como 9 mil dólares, el de Ucrania creo que eran más de 100 mil dólares, es 150 mil dólares, y más o menos para tirar un par de, de números así de, de cuántos proyectos activos hay en GIVET, tenemos 1.845 proyectos activos, un número aproximado de donadores, como 4.500 donadores, y en total se ha llegado a recaudar más de 1.755.000 dólares en, distribuido, ¿no?, en todos los proyectos que tenemos activos en, en GIVET. La verdad es que, que hay una variedad increíble de, de diferentes proyectos, verificados y no, y no verificados, porque también creo que, decir esto, ¿no?, como que hay proyectos no verificados, que por ahí no califican para, para hacer un bien público, pero, sí que están, no sé, están por una buena causa también, entonces, ha habido proyectos que también se donan, aunque no estén verificados. Totalmente, en ese, en ese punto, si quieres, comento, ah, por ejemplo, yo, yo he subido un proyecto que, que no está verificado, porque simplemente también está en, en una etapa temprana, y puede ser un bien público, pero está en una etapa temprana, y si tratamos de ver, o bueno, trata de ver el equipo de verificación, que el proyecto tenga un impacto ya creado, ¿no?, que no sea solamente voy a hacer, sino sean cosas que ya se han hecho. No para desincentivar a nadie, si tienes un proyecto nuevo, ve, perfecto, súbelo a Giveth, y conforme vayas creciendo, puedes aplicar para una verificación. Me gustaría también hacer doble clic dentro, dentro del tema de las historias detrás de los proyectos, ¿no?, porque ya de por sí, para mí es muy impresionante decir, ah, en Giveth se han, se han movido uno, casi dos millones de dólares, ¿no?, 1.75 millones de dólares, ¡guau!, está increíble! Y vemos el impacto tangible, yo me siento muy orgulloso de trabajar aquí, viendo eso, pero más allá de eso, estaba viendo, por ejemplo, los updates de algunos proyectos, y parte de eso es llevar agua a personas que en este momento no tienen casa por el terremoto en Turquía. Entonces, pues ese es un impacto muy bonito. Otra cosa que están haciendo es darle educación a mujeres de habla farsí, pero son mujeres que, en general, son bastante, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Hay mucha represión. Entonces, me parece, me parece muy importante tanto los números, que creo que son bastante buenos, sobre todo en este último, en este último tiempo, como las historias. No sé si alguien más quiera hablar un poquito del impacto de Giveth, o acotar algo más, o nos pasamos a una dinámica muy rápida, en la cual quiero preguntarle a cada uno de ustedes, una cosa, porque vamos a hablar todos de diferentes cosas, una cosa por la cual crean que Giveth va a ser exitoso. Mateo, ¿quieres comenzar? Porque el mundo necesita Web3, y creo que Giveth es la principal, una de las principales maneras de hacerlo fácil, porque está generando impacto a los que verdaderamente lo necesitan. Hay muchos proyectos y muchas tecnologías en Web3 que tienen un círculo muy cerrado de usuarios o gente causando el impacto. Ahí son muy pocos, realmente. Y siento que Giveth es de los que alcanza a generar impacto a la gran cantidad de personas en el mundo y que verdaderamente lo necesitan. ¿Por qué va a ser exitoso, Giveth? Bueno, quisiera decir porque tiene un equipo increíble, primero. Y luego, bueno, sí, más que nada, como dice Mateo, ¿no? El tema de Web3 y el alcance potencial que puede llegar a tener esto. Porque es básicamente en todo el mundo, donde cualquier persona que solamente necesita una conexión a internet y algo, un teléfono puede ser, una computadora, puede realizar un proyecto en Giveth. Loren, te lo paso a ti. Para mí, siento que, o pienso que Giveth va a estar exitoso porque lo que estamos haciendo es cambiar cómo está el mundo. Y también estamos intentando, Leo, como un comunidad. Todo nuestro código está open source, está abierto para que cualquier persona pueda usarlo, y mejorarlo y continuar de construir lo que estamos haciendo. Estamos intentando de hacer algo como un comunidad y también dar todo el progreso que estamos haciendo. Así, si Giveth está exitoso o si alguien está exitoso a resolver el problema de los bienes públicos que está ahora en la sociedad, vamos a estar exitoso. Así es como para mí, me siento que vamos a estar exitoso porque alguien debe cambiar ese problema y estamos intentándolo con todo nuestro network en Web3. Creo que Giveth va a ser exitoso porque se adelantó mucho a un contexto social, económico que empezamos a ver hoy. Creo que esa visión da muchos puntos para que sea un referente de soluciones a la metacrisis, a quiebres económicos. Creo que para mí esa visión es algo que le da muchas posibilidades de hacerlo exitoso. Creo que Giveth va a ser exitoso porque el problema está ahí y no se va a ningún lado porque la filantropía sigue siendo un juego de perder-perder y por eso no crece. La inversión de impacto crece a más de 10%, la filantropía no crece porque a la gente le gusta resolver el problema pero de una manera que sea sustentable y creo que Giveth está proponiendo eso y nosotros trabajamos de una forma en la que integramos herramientas de otras personas y entre todos tratamos como de echar pa'lante como diríamos en México y mientras busquemos resolver estos problemas creo que Giveth es una parte del rompecabezas, no es la única, por supuesto. Vamos a hacer una pregunta rápida de ¿qué sienten que le ha faltado? Y me gustaría preguntártelo a ti, Lauren. ¿Qué sientes que aún le falta a Giveth? Creo que lo más importante ahora para nosotros es porque estamos, Giveth es un bien público todo lo que hacemos, estamos como los fondos que tenemos, la mayoría es de donaciones así todavía estamos parte de ese sistema que queremos cambiar así en este momento en tiempo con todos los mercados de cripto así muy bajo que bueno en comparación de donde estaban como hace un año es como estamos en un punto de que ocupamos fondos para seguir en nuestra misión y yo creo que siempre, bueno, Giveth está aquí desde 2016 así ya estamos aquí hace rato y vamos a sobrevivir vamos a persever, persever, vamos a seguir pero sí, lo más difícil para nosotros ahora es estar parte de ese sistema roto de bienes públicos así estamos buscando, estamos ya sí buscando fondos, donaciones es lo que ocupamos para cumplir nuestra misión y algo más que quizás siento que falta es que nos conozcan más proyectos tradicionales quizás nos falta esta parte como de trabajar más con proyectos tradicionales y que empiecen a usar y que empecemos a seguir mejorando el producto para que cada vez sea mejor para ustedes Listo, pues quiero que empecemos ya a cerrar este episodio y me gustaría preguntarles Lauren, me gustaría ir contigo otra vez porque siento que tú tienes una perspectiva muy holística del equipo ¿Cómo se vería el mundo o las organizaciones o la filantropía en general en 10 años si Giveth fuera masivamente exitoso? Si estamos exitosos en nuestra misión el mundo va a estar muy diferente porque vamos a tener comunidades que están cuidando a las comunidades a los demás y van a estar también ese microeconomías que están como competiendo en competencia pero que también está colaborando así va a estar un mundo muy diferente y creo que también va a estar valor en ayudar a la comunidad porque ahora en nuestra sociedad es como puede ganar lo máximo si está cuidando a su mismo pero vamos a cambiar todo eso para que puedan ganar lo máximo individualmente si está cuidando lo más a la comunidad así creo que sí, y así vamos a creo que sanar muchos de los problemas que tenemos en el mundo como cosas del envidio del mar, del aire y todo eso que en realidad necesitamos cambiar para sobrevivir Completamente, completamente me encantó como lo dijiste en donde deja de ser esta dicotomía que suele haber este dilema en donde o me cuido a mí mismo o cuido a los demás ¿no? en Givet queremos que como te va a ir mejor a ti y como individuo es trabajando más para la comunidad me encantó como lo mencionaste listo, pues hagamos una última ronda antes de cerrar en algo algo que quisieran comentar alguna anécdota graciosa que les haya pasado en Givet o algo que les entusiasme lo comentaba al comienzo y es que Givet fue de los primeros proyectos en web 3 o cripto que yo conocí y fue casi que un sueño empezar a trabajar en el momento que creo que Givet hizo la transición a todo este panorama súper ambicioso que estamos mencionando que fue justamente cuando pasamos de Givet 3 a este entonces siempre me ha parecido bastante loco y Givet siempre va a estar en mi corazón por eso porque me tomé un momento bastante difícil en plena pandemia 2020 y conocer a toda esta maravillosa gente fue fue un cambio personal muy bonito para mí entonces hacer parte de la historia de web 3 y de general en el mundo por medio de Givet me parece que es lo más bonito que puedo comentar ahora yo no sé la verdad como así como anécdotas y algo gracioso algo lindo sí es esto básicamente que al final yo un poco empecé aquí el año pasado en esta casa que es la Givet House y sin saber muy bien que me iba a encontrar y terminé con no sé como encontrando una familia también porque es como la gente que pasa por aquí también hay gente que se queda bastante tiempo y no sé es lindo conocer a gente gente así y en el equipo de trabajo como lo mencioné antes también es una de las cosas que más disfruto el equipo de trabajo y la gente con la que con la que estoy trabajando ahora que son todos ustedes y el resto que somos un montón de gente en Givet bueno yo yo me siento en general muy optimista del futuro porque creo que todo lo que estamos haciendo estamos haciendo estamos intentando hacer cambios también utilizando la tecnología y ahora la tecnología está creciendo súper súper rápido así creo que si podemos los humanos si podemos usar esta tecnología para hacer cambios que queremos ver para cuidar a todo el mundo vamos a tener un futuro muy bonito y una cosa en específico que estoy pensando estoy en este mes estamos trabajando mucho con AI como AI no sé AI y con esto es como una herramienta que podemos usar también para hacer nuestros sueños más rápido podemos usarlo para comunicar mejor como hicimos hace poquito pusimos toda la aplicación de Givet en español y construimos en unos días una aplicación que puede usar esas traducciones de español y de inglés de traducir toda la aplicación en catalán y podemos también usar esto para traducir toda la aplicación para que gente en diferentes partes del mundo pueda usarlo pueda entenderlo y pueda disfrutarlo así yo me siento súper optimística del futuro y el futuro que estamos construyendo con gente como están aquí en Givet es una familia con corazones muy gigantes y sueños del futuro muy bonitos una anécdota linda es haber podido conocer al equipo aquí en México y conectar mediante una fiesta mediante una celebración creo que eso siempre lo voy a recordar de una manera muy especial y creo que me entusiasma mucho poder seguir haciendo o ayudando para que Givet llegue a más personas y que ese final del roadmap sea posible y sea súper exitoso también Siento Siento que a mí también me cambió la vida como que había sido difícil ese dilema entre o me dedico a algo con lo que me vaya bien esa parte como individual que comentaba Loren o me dedico a algo y siempre me ha ido más como que con el emprendimiento social y hacer cosas que verdaderamente tuvieran un impacto en el mundo que es lo que más me mueve y fue muy bonito encontrar en Givet algo en lo que podía hacer los dos y mucho más entonces les agradezco a todos me da mucho gusto estar compartir con ustedes este podcast hacerlo en español y bueno nada muchísimas gracias a todos por estar aquí gracias muchísimas gracias a todos adiós hasta luego gracias